Llegó el borracho a su pueblo, con su amigo el cantanero Le dijo, hablé en la cantina, quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que hoy el Evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo El borracho y el cantinero Paquistas se convirtieron Uno cerró la cantina El otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican Solo hablas del Evangelio Le contestó el cantinero Estaba solo y perdido Desde que hoy el Evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo Vente a la iglesia conmigo El Evangelio Gracias ¿Alguien más hermano? Besito a Dios que quiera pasar este lugar